vamos con la peor telenovela de william levy te parece no jesús mira sortilegio estuvo buena sortilegio estuvo buena y ya para y pasión por ejemplo le gustó a mucha gente cuidado con el ángel si fue como bueno pero la peor según nosotros es la tempestad telenovela jimena navarrete navarrete después de ganar el mira la tempestad la tempestad daniel esteban sole todo el mundo dice la tempestad la tempestad triunfo el amor justin la peor tempestad dice suriel william levy ni sabe actuar que asco dice el pelo que tanto mencionaron en esa novela es la vez que también más lo has criticado físicamente no porque al final de cuentas su look era verdaderamente terrible o sea no se veía galán se ve el cabello se le veía absolutamente falso será clarísimo que era una peluca y esta telenovela fue producción de chava mejía a quien le debemos grandes horrores en las telenovelas mexicanas una de ellas es la tempestad que ahí estaba también danny romo fíjate a danny romo la vida le ha dado y también la vida le ha quitado porque ha hecho unas novelas también bien feas entonces el caso de la tempestad por supuesto como no vamos a recordar porque fue tan mala esa novela porque fue tan mala esa novela pues dicen que que desde el principio como que no había mucha química de nada porque tú recuerdas que de ahí viene el pleito con Liliana Bud si hubo con el con con Jimena que traspasó las pantallas pero mira Liliana Bud que era la que escribía esta novela que muchos recordarán como cándida de que hace poco le puso un una estrategia toda Laura Zapata ella decía que una vez le mandó los le mandó los guiones le mandó los libretos en blanco porque cuando estaban en la novela a él se le daba por por reescribir o sea él improvisaba y decía yo digo los diálogos porque se sentía súper empoderado y súper poderoso dentro de Televisa no y pues un día Liliana Bud le da una cachetada con guante blanco y le dice pues a ver a ver invéntate qué diálogos vas a decir a ver si tan importante es lo que tú dices no y demeritas mi trabajo a ver qué haces me dejó perfecto y dicen que William Levy se arrebataba la peluca así del coraje que se lo terminaron cortando el pelo porque como que tan criticado no era uno de los puntos en contra digámoslo así no como le como le restaba lo guapo mira ahí es donde uno entiende dice uno si si William Levy que es un galanazo hay looks que no le van a uno que es un simple mortal pues debes cuidarte tantito no o muchísimo bueno total de que en esa novela de veras fue una verdadera tempestad no hubo audiencia era la hora la hora prime time de Televisa y fue un momento de crisis según recuerdo creo que le quitaron capítulos pero aún así se atrevieron a hacer 120 mira dice ricardo hernández en sus otras telenovelas sus compañeros lo salvaban y en la tempestad la miss tampoco actuaba jimena para llorar o sea no tenía réplica pues como desde ahí si lo estaba iván sánchez no estaba iván sánchez malo no la lofer dice lo único bueno es la canción como olvidar los barcos de papel si es una novela de veras hecha con con las patas tres pesos de producción y de verdad daba mucha pena daba mucha pena todo el elenco y fue la peor la peor telenovela de william levy